Hace tiempo que está instalada aquí en Provincia de Buenos Aires con las reformas que se pusieron en marcha. Bueno, recién ahora se está hablando y se anunció desde el gobierno provincial esta suerte de adiós a los manicomios, así refiere esta lógica. Cuando uno dice manicomio sabemos de lo que estamos hablando, estamos hablando de estas instituciones neuropsiquiátricos donde se alojan aquellas personas que tienen algún problema justamente psiquiátrico importante, pero donde también desde tantísimos años a esta parte, por momentos muchos de ellos funcionaban casi como lugares de recepción de personas que no tenían otro lugar donde estar, personas con problemas, pero que no tenían otro lugar donde estar. Se trabajó muchísimo en esta ley, se sigue trabajando mucho en algo que por momentos, digamos, en algo profundo y conflictivo a la vez que es una sociedad donde cómo recepcionamos, cómo convivimos con aquellas personas que efectivamente tienen, transitan quizás circunstancialmente o tienen alguna enfermedad psiquiátrica importante. Para hablar sobre todo esto estamos en comunicación con Julieta Calmers, que ella es subsecretaria de Salud Mental de aquí de Provincia de Buenos Aires. Julieta, ¿cómo estás? Te saludan Sabrina Carrasco y Marcela Castro Giovanni. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. En principio nos interesaba este anuncio que se hizo desde el gobierno de que finalmente el objetivo es erradicar, decirle adiós a los manicomios, por lo menos como estaban concebidos hasta la fecha. Claro, el jueves pasado, el Día de los Derechos Humanos, hicimos ese anuncio de encaminarnos hacia una provincia libre de manicomios, que es la consigna con la que estamos trabajando, insistiendo mucho en que la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos o manicomios es una pieza, es una parte estratégica de un cambio más profundo, que es el cambio en el modelo de atención de salud mental para nuestra provincia, que a la vez también implica, vos lo mencionabas de alguna forma, también un cambio cultural, acerca de cómo miramos el sentimiento del otro y cómo comenzamos como sociedad y como Estado a generar políticas de más inclusión y de más derechos para las personas que en algún momento de su vida atraviesan situaciones de salud mental de las que, bueno, nadie está del todo exento, ¿no? A poder pasar uno o algún familiar en algún momento. Claro. Nuestra provincia tiene cuatro manicomios, cuatro neuropsiquiátricos públicos, uno en la ciudad de La Plata, otro en la ciudad de Lomas de Zamora, otro en Necochea y otro en Luján. Estas son instituciones que tienen muchas personas internadas, la mitad de las personas internadas está ahí hace 10 años como mínimo, 10, 20, 30, 40, 50 años. Y por otra parte también hay consultorios externos que tienen muchas personas y espacios de internación más breves. Esa idea de la internación prolongada, crónica, ya evidenció que produce muchos daños en la salud de los seres humanos y es muy promotora la vulneración de derechos humanos. Y es por eso que esta ley que vos mencionabas, la Ley Nacional de Salud Mental, se propuso para el año 2020 la meta del cierre de los manicomios para su cambio, su sustitución por dispositivos con base en las comunidades. Y a ese objetivo, a esa meta que a la vez refleja tratados internacionales y un conjunto de obligaciones que también Argentina tiene, además de que se corresponden con los principios políticos del proyecto en el que este gobierno se marca, de restitución de derechos y de inclusión social, bueno, esa ley y esa meta no pudo ser cumplida como se pensó, como se esperó, pero en nuestra provincia tomamos la decisión de iniciar definitivamente ese proceso que solo va a tener una dirección. Y, Julieta, ¿cómo van a transitar también este proceso que imagino, porque, digamos, no solo con las personas que hoy residen en manicomios, sino también con aquellas personas que pudieran ser internadas? ¿Cómo van a trabajar también el proceso con la propia familia o las personas que conviven con esas personas con problemas psiquiátricos? Bueno, es muy importante aclarar que las informaciones en la provincia de Buenos Aires no solo van a seguir siendo una posibilidad para todo aquel que lo necesita, está previsto también en esta ley que mencionamos, hay un capítulo entero dedicado a internaciones. El único cambio es que lo que vamos a ajustar un poco más es que esas internaciones se den acorde a la ley, es decir, que no se transformen en otra, en otro tipo de intervención de salud, que es la cronificación, ¿no? Entonces las internaciones tienen que ser, por el menor tiempo posible, garantizando un derecho a la salud de la persona. Y eso va a suceder en la transformación de los neuropsiquiátricos, por supuesto que va a quedar una actividad de camas de internación, enmarcado ya en un proyecto global, sanitario, que no es solo de salud mental, pero que incluye un componente de salud mental muy importante con internación, con centros de vía y centros comunitarios, con equipos territoriales que van a trabajar en la visita a los domicilios, que culminan sus procesos de internación. Y los hospitales generales, por ahí se conoce poco, nuestra provincia interna por salud mental en hospitales generales, aproximadamente hay 6.000 internaciones al año, y vamos a atender fuertemente, a ampliar la capacidad de internación de los hospitales generales, acompañando en la creación y fortalecimiento de los equipos de salud mental en los hospitales generales. Eso va a permitir que las personas que necesiten una internación puedan cada vez más tenerla en un lugar más cercano a su domicilio y que eso permita que cuando esa internación, que tal vez es el acto de salud mental de mayor complejidad y más restrictivo para la libertad de las personas, es como el último recurso que utilizamos, que cuando eso es necesario y se utiliza, después haya la posibilidad de continuidad de un tratamiento de esa persona. Porque, no sé, para ponerte un ejemplo, hemos encontrado en Luján personas internadas de la ciudad de Mar del Plata. Claro. Personas de la región sexta en La Plata. Entonces, la gente viaja y se interna en lugares totalmente ajenos a sus centros de vida y eso después promueve otras situaciones nocivas para la salud, que es no poder continuar con los tratamientos o comenzar a vivir en los manicomios, que es lo que ha ocurrido. Claro. Es lo que ha ocurrido. Sí, sí, sí. Junto a eso hay una política de construcción de lo que podemos decir viviendas sociales que tiene que ver con las externaciones asistidas, ¿no? Este año, incluso, en el marco de una pandemia que nos tuvo absolutamente comprometidos como Ministerio y también a esta subsecretaría en muchísimas acciones que hemos hablado en esta radio en varias oportunidades, en este marco incluso se produjeron 70 externaciones de pacientes de los hospitales que fueron a vivir a casas en la comunidad bajo diferentes maneras de financiamiento. Algunas son casas alquiladas por el Estado, otras son casas donde se reúnen usuarios que tienen pensiones y a través de núcleos de convivencia pasan a vivir en casas. En todos estos casos, asistidos y acompañados por profesionales que trabajan la posibilidad de la salida del hospital y que los ayudan no solo en sus tratamientos de salud, o en su medicación, en todo lo que hace al aspecto de salud mental, sino también los ayudan a construir una nueva vía en la comunidad porque vivir en el manicomio implica dejar de utilizar cuchillo y tenedor, implica vivir en una habitación con 50 personas, no tener baño con puertas o cortinas, es decir, implica perder lo que es la vida social. Claro. Julieta, es interesantísimo lo que contás respecto a la necesidad de trabajar sobre la incorporación o como corresponde de la persona con algún problema de su salud mental dentro de la sociedad, pero pensaba que en la gran mayoría de los casos son personas que precisan mucha contención, en general suelen ser las familias las que se encargan de eso, pero también eso genera mucho conflicto intrafamiliar. ¿La idea es trabajar también con esta instancia? Sí, por supuesto. El centro de esta política está en la posibilidad de garantizar y restituir derechos a las personas con padecimiento mental. Entre esos derechos está su inclusión en la comunidad y la posibilidad de cuidar y de fortalecer sus vínculos afectivos. Y vos decís bien, las familias suelen estar muy atravesadas por el dolor que implica en estas situaciones y también por el estigma social. Ahí hay una articulación entre la dificultad de garantizar el derecho del acceso a la salud para las personas con padecimiento mental y un fuerte estigma. No sé, el otro día, por ejemplo, hablábamos de lo que implica para un familiar ir a ver a una persona que vive en un modo psiquiátrico, ¿no? Es entrar en un hospital psiquiátrico, es estar en los pabellones, es no tener una mesa donde poder almorzar, no tener un jardín, un patio donde juntarse a conversar. Él no puede invitar a nadie más a compartir con esa persona porque es muy vergonzante en general ir a un neuropsiquiátrico y no se transforma en un espacio de sociabilidad. Entonces la posibilidad de construir esta otra forma de atender la salud mental también es para las familias la posibilidad de contar con apoyos estatales donde sus seres queridos también puedan estar acompañados no solo en el tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico que por supuesto sigue y seguirá siendo una responsabilidad primaria ineludible, sino en cómo acompañarlos en la posibilidad de inclusión en algún espacio laboral, recreativo, en cómo acompañar en esa reinserción social y todos tenemos derecho a apoyar. Julieta, ¿y cómo se vincula? Muchas veces pasa que la conclusión de un problema psiquiátrico nace a partir de una adicción. ¿La ley contempla también esos casos? Sí, la ley nacional de salud mental dio un paso muy importante que es reconocer en el artículo 4 que las secciones forman parte de las problemáticas de la salud mental y de la salud, ¿no? Para decirlo también con todas las letras. Y esto tiene que ver con un avance argentino en poder cortar esa vieja historia, esa vieja tradición que juntó la lucha del narcotráfico con la atención a los consumos problemáticos, ¿no? La federal ya no es una institución dedicada a la lucha contra el narcotráfico. Todo eso pasa a la órbita de la seguridad. Entonces, cada vez más, el problema de los consumos hay que pensarlo como un problema especial y un problema sanitario, ¿no? Ahí, bueno, es toda una discusión a veces clínica en relación a cada una de las situaciones cuando una situación de consumo despierta alguna patología más especial de salud mental o por el contrario, como algún sufrimiento en términos de salud mental o de patología en salud mental promueve una relación compulsiva con los consumos, ¿no? Están las dos formas de pensar el problema y seguramente haya de las dos situaciones. Claro. Pero los consumos, lo que hay que trabajar fuertemente es para que nuestros hospitales generales también, además de las internaciones más clásicas por salud mental, también puedan generar internaciones para las situaciones de consumo en los casos en los que ese tipo de medida, la internación, es la indicada, ¿no? Porque a veces pensamos siempre que la internación es la solución, ¿no? Y, bueno, hay que saber que es un recurso, entre otros, necesario de garantizar. Pero muchas veces no es justamente aquel que la persona o puede hacer o necesita. Claro, absolutamente. Exactamente. Julieta Carmel, se agradecemos muchísimo esta charla con Siete Colores. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con la Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud de aquí de Provincia de Buenos Aires.